En esta oportunidad nos encontramos con la profesora Amparo García, ella también representa a Perú Libre con el número 22 para ser congresista en estas nuevas elecciones del 11 de abril. Muy buenas tardes, señora Amparo García. ¿Cuál sería su propuesta viable de llegar al Congreso de la República? Desempeñándome yo en el sector de transporte, tengo una propuesta para reordenar el tránsito, el transporte a nivel nacional en todas sus modalidades a través de la implementación de un nuevo reglamento de tránsito, ya que el que tenemos actualmente, que es la Ley 017, ha sufrido 40 modificatorias, resultando ahorita obsoleto, y lucharé por eso, y también por la derogatoria o anulación de todas las multas que se han colocado en plena época de pandemia, habiendo sido tan golpeados todo el pueblo peruano, en especial los transportistas, hemos tenido que, además del golpe que hemos sufrido con la pandemia, y en nuestra economía hemos tenido que padecer multas que son confiscatorias y coercitivas, y que han impedido que nosotros podamos trabajar libre y tranquilamente. También lucharé para que los transportistas sean insertados en la seguridad social, mototaxistas, taxistas, colectiveros, y también creo que la ley no puede ser excluir, por ejemplo, a los colectiveros de Lima y Callao. Yo creo que la ley que se ha aprobado en el Congreso, a nivel regional para los colectiveros, tiene que darse también en Lima y Callao. Profesora, hay inquietud con las personas, los nuevos sobre todo, que van a adquirir su brevete, ya que todo pasa por el Touring Club, y eso según quejas, pues que no pasan los exámenes, y es un negocio que hay dentro del Touring. ¿Qué haría usted de llegar al Congreso en esta parte, pues de controlar la emisión de nuevas licencias para conducir? Bueno, justamente habíamos pensado en que las licencias deben, por el momento, sufrir un aplazamiento, ¿no?, de que tienen que todavía aplazarse su vencimiento. ¿Por qué? Sobre todo por el tema sanitario que hemos estado viviendo, ¿no? Las licencias que se hayan vencido tienen que prorrogarse, sufrir una prórroga. El Touring tiene demasiada injerencia en entregar las nuevas licencias, ya que se hace como un negocio que en el primer intento nadie se aprueba. Entonces los mandan al segundo y al tercero. Es como un negocio dentro y hay como unas mafias enquistadas que se aprovechan, pues, de las personas que van a buscar su licencia. Sí, efectivamente, por esa razón es que de llegar al Congreso y de ser gobierno nosotros vamos a luchar para que haya solamente un ente regulador del transporte y que no hayan entes paralelos como la ATU, la SUTRAN y el Touring y tantas entidades y cada entidad tiene diferente normativa y normativas que nosotros lucharemos contra eso porque consideramos que efectivamente tiene que haber un ente regulador con una sola normativa y a nivel nacional. No puede haber normativa solo para Lima y Callao, porque el Perú no es solo Lima y Callao, el Perú es más, ¿no? Son las regiones que tenemos y ahí hay otras normativas. Entonces vamos a luchar porque haya solo una normativa a nivel nacional. ¿Cuál sería su llamado, pues, para los electores de Lima Este para que apoyen a Amparo García con el número 22 por Perú Libre? Bueno, quiero decirles a todos mis hermanos transportistas en general que tienen en mí a una defensora de sus derechos y que soy la voz que tendrán en el Congreso y los invito a que no desaprovechemos esta oportunidad histórica ya que nunca ha habido una candidata taxista para el Congreso de la República. Hermanos, no desaprovechemos esta grandiosa oportunidad y les pido un voto de confianza este 11 de abril. Marquen el lápiz y escriban el 22. Ese es el llamado que les haría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!